Hola wey, voy a acercar yo, a la entrada y a la serie otra vez, yo voy a acercar En el momento que usted va a hacer la música, hay que matar Cuando a usted le gusta el tema de vos, la uno wey, el tipo Si se acerca el estilo de dos y se queda Va a pasar una chica al teatro No, porque no Al final, al final Al final, al final puede sacar a bailar a alguien Bueno, pero viene, viene a hacer la cosa Si a ver, viene a acercar todo, wey Todos, 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 vamos a hacer la pelea por el control Vamos a ver si la repite dos veces Cuando rompe la tele, que era El tipo no va a estar sentado, otro allá Arrepender Cuando quiera rompe la tele, se sale el tema de vos Dos, es como que rompe la tele, wey Y lo vamos a hacer, vamos a hacer Ahí hay un wey que se va a cambiar la otra rola Pero ya no va a haber rompido Cambia mucho, ¿no? Ver la planeación de este tipo a lo que nosotros luego vemos ¿Sí? ¿La línea? ¿Por qué la circula en el rojo? ¿Alguien no tenemos la circulación? ¿Ah, sí? Sí, eh ¿Y yo creo que es cuando le... ¡Ey, se rompe a ti! 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 ¡Ey, se rompe a ti!